Esta es la recocha de Albert Virteja, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica, 25 de abril de 2018, Pepillo con el número 14, Siloé, 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 Nacionales, Paraguay. Esta es la recocha de Albert Virteja, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica, Aroma de Gol, Aroma de Gol al arco, la saca el arquero. Este es Siloé, 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 Nacionales, Paraguay, la recocha de Albert Virteja, 25 de abril de 2018, acá en Siloé, Cali, Colombia, tiro de esquina, la saca el arquero, este es Siloé, 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 Amague de Lluvia, pero la cancha está en buen estado. Este es Siloé, Siloé, Nacionales, Paraguay, el escocial de Hidroespina, saca la bola provisada.